Tutorial de fracciones Ha llegado el momento de la merienda. Leo y Amy han decidido compartir la suya. Amy tiene una empanada y Leo tiene cuatro galletas. Empecemos por las galletas. Repártelas en partes iguales. Si tienen que tener las mismas, una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Dos para cada uno. Ahora toca repartir la empanada. Puedes pulsar sobre el cuchillo si necesitas cortarla. Sí, para repartir la empanada necesitamos cortarla. Muy bien. Es una buena idea. Ahora que está partida, la podemos repartir. Una para Amy y la otra mitad para Leo. ¿Cuánta empanada comerá cada uno? Pues cada uno, si se come su trozo, se comerá la mitad de la empanada. La empanada completa la comerán entre los dos. Muy bien. Cada uno se come la mitad de la empanada. Cuando habían terminado de comer todo, ha venido Eva con un bocadillo que tenía dividido en cuatro partes iguales. Ha decidido darle un trozo a cada uno de sus dos amigos y comerse uno ella también. ¿Qué parte del bocadillo ha sobrado? Del bocadillo ha sobrado una parte de una, dos, tres y cuatro partes iguales. Una parte de cuatro. Una de cuatro partes iguales. Eso es. Leo se está preguntando si hay alguna forma más sencilla de escribir la parte del bocadillo que ha sobrado. Para escribir una fracción, primero ponemos una raya. Debajo de la raya, escribimos el número de partes iguales en las que dividimos el bocadillo. Arriba ponemos el número de partes que han sobrado. Veamos otro ejemplo. Ahora Leo ha dividido otro bocata en ocho partes iguales. Después de merendar, le han sobrado cinco trozos. ¿Cómo se escribe en forma de fracción la parte del bocadillo que ha sobrado? Vamos a hacerlo por pasos. Comienza escribiendo el número de partes iguales del bocadillo. El número de partes iguales del bocadillo es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. 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 Ahí. Ahora sí. Ahora escribe las partes que han sobrado. Han sobrado una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco. Si en vez de tener un bocadillo tenemos una figura como esta, ¿cómo se escribe en forma de fracción la parte que está coloreada? La parte coloreada son una, dos, tres, cuatro y cinco partes en total. Y la que está coloreada son una, dos y tres de esas cinco partes. Eso es. Colorea tres octavos de esta barra. Primero utiliza estas flechas para dividir la barra. Cuando la tengas dividida, pulsa el botón siguiente. Pues tendremos que dividirla en estas partes, en ocho partes. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pulso siguiente. Ahora utiliza estas otras para colorearlas. Una parte, dos partes, tres partes. Ahí está. Tres de ocho. Estupendo. Una última cosa antes de terminar. Ayuda a Leo a encontrar la forma de llamar a los números que están debajo de la raya en una fracción. Abajador. El de abajo. Bajito. Denominador. Abajador suena muy raro y bajito no es bajito. El de abajo estaría bien, pero creo que se llama denominador. Genial. Al número de abajo, el que indica las partes iguales en las que está dividida la unidad, lo llamamos denominador. Al número de arriba, el que indica las partes iguales que tenemos, lo llamamos numerador. Eso es todo. Ahora, a practicar.